Profunda preocupación por los cambios que se vienen sucediendo uno tras otro a nivel ministerial y ahora a nivel de la dirección del Servicio Departamental de Salud. Ahora nos sentimos frustrados en el sentido de que no sabemos si las gestiones que hemos realizado con la anterior gestión van a llegar a buen fin en la actual. Necesitamos certidumbre en las condiciones en que nos están obligando a trabajar. Y esto, señores, se acabó. Esto no va más. Se nos acaban los recursos y particularmente el Hospital del Tórax va a dejar de atender pacientes. Aproximadamente entre los tres hospitales, una suerte de alrededor de 150 recursos humanos calificados para atender justamente esta pandemia, no han cumplido hasta el día de hoy. El otro tema, para que sepa la comunidad, son 20 millones y contando los recursos que nos debe el Estado incumpliendo la Ley 1152. Gracias. 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 Gracias.